¿Hasal, estás bien? Sí, no sé, talada. ¿Selma, te importa dejarnos solas? He oído gritar a mi madre porque se ha enfadado. Es verdad, en nuestra familia no hace falta tener ningún motivo. Pero da igual. ¿Te cuento un secreto? Mi hermano es el corazón de esta casa. Y mientras tú tengas el corazón de mi hermano, nadie podrá hacerte daño. No olvides nunca estas palabras. Muchas gracias. Gracias. Parece que esperas a alguien. No te entiendo. Llevas dos días viniendo a este sitio. O te gusta mucho el mar, o estás esperando a alguien. Tú no quieres a mi hermano, ¿verdad? ¿Y por qué te has casado con él? Salta a la vista, que a ti no te importa el dinero. No me malinterpretes. No quiero que te enfades conmigo, yo no te juzgo. No me contestes si no quieres. Deberías preguntárselo a tu hermano. ¿Por qué crees que se ha casado conmigo? Está enamorado. ¿Estás segura? Conozco a mi hermano. Sé que te quiere con locura, de verdad. No dudo que conozcas a tu hermano. Pero no conoces el amor. Puede que un día lo hagas. Muchas gracias. No hay de qué. Me aburro en casa. ¿Te molesto? Tal vez prefieras estar sola. No, para nada. Quiero preguntarte una cosa. Sí, dime. El hombre que disparó en la boda. Así es Toprak. Ya te hablé de ese hombre. Es un rival de la empresa. No te preocupes, mi hermano lo solucionará. Vale. Pero si es un simple rival empresarial, ¿por qué vino a disparar en la boda? Es como si hubiera otro tipo de enemistad. Ese hombre está loco. Oye, Irmak. He escuchado sin querer una conversación entre tu hermano y tu madre. Tu madre ha dicho que no os dejaría paz hasta descubrir la verdad. Creo que a ese hombre le ha disgustado nuestra boda. Pero no sé qué tiene que ver conmigo. Está obsesionado con nosotros. ¿No quiere que mi hermano sea feliz? Mañana nos iremos a Estambul. Allí no podrá acercarse a nosotros. Mi hermano lo solucionará. ¡Hebru! Bienvenida. Me alegro de verte. Hola, señorita Irmak. Nada de señorita. Ahora somos familia. Ya es la costumbre. Bueno, me voy. Tendréis cosas de las que hablar. Puedes quedarte. Nos vemos luego. Hasta otra, señorita Irmak. Gracias por venir. Vamos. ¿De qué habéis hablado? De nada, mamá. Cosas sin importancia. Irmak. ¿De qué habéis hablado? Me ha preguntado por Asistoprak. Entonces ha escuchado la conversación. ¿Y qué? ¿Qué le has dicho? No te preocupes. No he mencionado a Nash. Pero Hazal es más inteligente de lo que crees. Hay que contarle lo de Nash cuanto antes porque yo no sé mentir y lo acabará descubriendo. Un saludo. No te preocupas. No te preocupes. No. No te preocupas.